El chiste que es el chiste Neeeers Se los van a bajar porque me van a mojar todo Y no se me0 Vamos a ver como hay que ir ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que en el tamarindo se iba la luz, pero está bien para acá, lo bueno fue que fue bien rápido, gobierno nacional, pónganse las pilas ¿Qué pasa en una grabación? ¿Qué pasa? Se mueve la luz, se equivoca, tiene que poder grabar El incómodo de irse malviendo, grabando de todo ¿Qué pasa, va a dar una grabación? ¿Está bonito bien, hermano? ¿No? ¿No? ¿Está bien, hermano? y 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